La gran división que hoy vemos en la Iglesia Católica podría tener sus orígenes en la infiltración de la masonería dentro de las filas de la Iglesia Católica. Una infiltración que ha dado lugar a lo que se conoce como masonería eclesiástica. Su objetivo es permear toda la estructura para cambiar la doctrina tradicional y lograr papas afines a ellos. De modo que han estado trabajando durante todo el siglo XX para la construcción de una nueva Iglesia y un nuevo cristianismo. Fue en 1820 que la beatana Catalina Emmerich advirtió de esto al decir Vi una fuerte oposición entre dos papas y vi cuán funestas serían las consecuencias de esta falsa Iglesia que causará el cisma más grande que se haya visto en el mundo. Y el mismo Cardenal Boitigua en 1976 nos dijo, estamos ante la lucha final entre la Iglesia y la Antiglesia. En el mismo sentido nos advirtió en 1989 el padre Stefano Gobi al ser advertido con estas palabras de la Virgen. Esta infiltración masónica ya había sido predicha por mí en Fátima cuando anuncié que Satanás se introduciría hasta el vértice de la Iglesia. Su propósito es destruir a Cristo y a su Iglesia construyendo una falsa Iglesia. El padre Gobi hace referencia a Fátima. Recordemos que el tercer secreto de Fátima publicado por el Vaticano en el año 2000 relata que a los videntes se les mostró a un obispo vestido de blanco, lo que podría sugerir un falso papa. También se nos habla, por otro lado, en el tercer secreto de un papa que será martirizado al pie de una cruz junto con otros religiosos y laicos por soldados armados en medio de una ciudad en ruinas y llena de cadáveres. El escenario que muestra es el de una iglesia en cisma, pero que sucede en medio de la persecución sangrienta y una guerra. San Francisco de Asís también profetizó en este mismo sentido al advertirnos de un antipapa herético, que no será elegido canónicamente y que tomará el poder durante el tiempo en que los demonios están desatados. En las profecías del monje Pernol se habla de un papa que huirá de las ruinas de Roma, dividiendo la Iglesia en dos bandos, uno fiel al papa que huye y el otro que sostiene el cetro, pero que ha roto la tiara papal. Nuevamente una escena de guerra. Esto coincide con la imagen del tercer secreto de Fátima publicado por el Vaticano. La beata Ana María Taigi se le dijo que la religión será perseguida y los sacerdotes masacrados, el santo padre, se verá obligado a salir de Roma. Por lo tanto esto sucederá en medio de las tribulaciones, la invasión a Europa y la guerra mundial. Y por eso el verdadero papa, que no hará ningún pacto con los enemigos externos, será martirizado. San Pío X tuvo una revelación del martirio. He tenido una visión terrible. No sé si seré yo o uno de mis sucesores, pero vi a un papa huyendo de Roma entre los cadáveres de sus hermanos. Él se refugiará incógnito en alguna parte y después de breve tiempo morirá de una muerte cruel. Una hija espiritual del padre Pío, Elena Leonardia, dijo, el Vaticano será invadido por revolucionarios comunistas. Traicionarán al papa, Italia sufrirá una gran prueba y será purificada por una gran revolución. Rusia marchará sobre Roma y el papa correrá un grave peligro. Y María Julia Jaeni va más allá, diciendo que habrá dos antipapas sucesivos y después del segundo antipapa, el tercero en esa lista de papas. Será un papa santo que reinará por un corto tiempo y su reinado se caracterizará por una especie de cisma virtual de casi todos los obispos. En 1882 nuestro señor y nuestra señora le dijeron que el enemigo vendrá de oriente y martirizará a quien sostiene la iglesia y a la fe. La iglesia permanecerá vacante por meses. Luego de los dos antipapas habrá un tercer papa, que será el más santo, pero reinará sólo tres años antes de que Dios lo llame para su recompensa. Pero se enfrentará a una rebelión de los obispos, que exigirán que se les permita ser independientes. Se le presentará una declaración escrita por manos que muchas veces golpearon el cuerpo de Cristo, o sea los enemigos. En este escrito piden al papa otorgue más libertad a la mayor parte de aquellos sobre quienes reina como pontífice, es decir, que los obispos exigirán que su obligación de obediencia a él sea relajada. Y reclaman además que si el pontífice apela al clero para reformar la fe, se reservan el derecho de mantener su libertad y no hacer nada más que lo que están haciendo ahora. En definitiva, los obispos están exigiendo una reducción de la obediencia al papa e intentarán tomar el control de la iglesia católica, posiblemente reduciéndola a una figura simbólica. Y curiosamente vemos hoy en el sínodo de la sinodalidad que desde la propia cabeza de la iglesia están llegando las propuestas de descentralización de la iglesia, incluso de la pastoral y de algunos aspectos de la doctrina. Y ya vimos que por ejemplo se permitió a los obispos africanos, ante su reclamo, no aplicar la fiducia supplicants para no bendecir a parejas irregulares. ¿Y cuándo se producirá este cisma en la iglesia católica? De hecho, hoy en día ya existe una división y enfrentamiento en todos los niveles de la iglesia, entre laicos, religiosos, sacerdotes, obispos y cardenales. Fue profetizado en Aquita el enfrentamiento entre cardenales contra cardenales y obispos contra obispos y la persecución al clero que sigue a la virgen. De modo que advierte que eso sucederá cuando el poder en la iglesia lo tenga quien quiere cambiar la doctrina. ¿Y en qué momento sucederá? Es razonable que este cisma se materialice en el momento de la elección de un nuevo papa. Y hoy estamos próximos a que la iglesia deba elegir un nuevo papa debido a la edad de Francisco. ¿Habrá un cisma en el próximo cónclave? Más allá de que la grieta ha avanzado notablemente. Por ahora no pareciera que estemos en el escenario de un cisma, porque no estamos en medio de una gran guerra, ni de una persecución sangrienta de los católicos, como sugieren las profecías. Si bien la situación es seria, no pareciera que estemos en un clima en que la separación de la iglesia sea la única solución.